Me imagino a Pedro Sánchez dando palmas con las orejas, con el pollo que ha montado Santiago Abascal y toda la directiva de Vox, la foto es espectacular, ahí lo dejo, rompiendo con el PP el mismo día que vuelve Marta Rovira de su excursión de no sé cuántos años por Suiza. Anda que se fue a Venezuela, a Corea del Norte o a Moscú a vender sus neuras, no, no, a Suiza, proletariado puro. El mismo día que vuelve la golpista Marta Rovira a decir eso de vamos a terminar lo que dejamos a medias, a Santiago Abascal se le ocurre anunciar que rompe con el PP en las comunidades autónomas, rompe de aquella manera, porque la mitad de los consejeros se quedan, los alcaldes, los presidentes de los parlamentos, más allá de la medida, que es una medida absolutamente demagógica, seguramente por culpa de Alvise o con la perspectiva de Alvise, más allá de la medida que desde el punto de vista, lo siento, humanístico, es inenarrable, el tema es la vuelta de Marta Rovira, el tema es el abrazo con Pus de Montt, y el tema es la infinita cesión de Sánchez con los ultras golpistas catalanes. No nos equivoquemos de ultras, el verdadero peligro es la de Suiza.